Pero vamos a aprovechar de conversar de otros temas. Les cuento que un 67% de los chilenos tiene sobrepeso. Según las cifras del Ministerio de Salud, los niños ya no acuden a las consultas por desnutrición, sino que por la obesidad. Podríamos decir que ese es el gran cambio que se ha producido en los últimos años. Y según los expertos, los principales problemas alimenticios en nuestro país es, por ejemplo, saltarse el desayuno y tomar el llamado 11 comida. Queremos hablar de todos estos temas y otros también que tienen que ver con nuestra actualidad. Hablamos y estamos en el estudio con la nutricionista Dan Cooper. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola, gracias por convidarme. Bueno, y hay varios temas que están puestos sobre la mesa interesante de poder comentar con usted. Bueno, y partamos por estas cifras tan alarmantes que nos llegan a nivel mundial. Hablamos de una pandemia, la preocupación de la OMS. Pero en nuestro país, además, un 67% de los chilenos tiene sobrepeso. Obesidad, claro. Mira, lo que pasa es que en Chile, en realidad, estamos más bien siendo uno de los primeros específicamente, o estamos en tercer lugar en cuanto a obesidad infantil. Nos gana Perú y Argentina. Ahí nos está ganando Argentina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y mundialmente también estamos dentro de los países con mayor índice de obesidad en adultos también. Entonces, algo está pasando acá. Y lo que está pasando es que las políticas, yo creo, públicas que se han aplicado no han sido las correctas. Han habido algunos programas que no han podido funcionar bien, porque aquí hay un compromiso de padres, de los padres, ¿no es cierto?, de los hijos, de la educación en el colegio. Entonces, a veces en el colegio puede que pongan un programa, pero los padres no los cumplen. Es muy difícil. Además, es difícil porque a veces las cosas que son más naturales, que son más sanas, son más caras. La gente está cocinando menos. Y se van produciendo, han tomado medidas buenas, como aumentar la cantidad de horas de actividad física, lo cual es muy importante. Ahora, lo importante es que también sea hecho por profesionales que sean idóneos. Doctora, y en ese sentido, ¿qué prácticas que tienen que ver con, podríamos decir, nuestros hábitos de los chilenos propiamente tal, están afectando o han hecho este cambio, podríamos decir, en los últimos años, que cada vez haya más personas que tienen problemas con respecto a la alimentación, particularmente de sobrepeso? Mira, yo creo que tiene mucho que ver con cambios de lo que hay en el mercado. De comida rápida, de comida fácil, de que los horarios de trabajo son muy largos, las mujeres trabajan, llegan a la casa, no todas tienen nada que puedan cocinar, a veces tienen poco tiempo para ir al supermercado, entonces también la gente se está como simplificando y haciendo cosas, ojalá, lo más fácil posible. Mucho que hacen basada también. Claro, y generalmente las cosas lo más fácil posible son cosas que tienen mucha grasa, o tienen mucho grato de carbono, a la gente le pesa como lata de llegar a hacer ensaladitas, y lechuga, y tomate, y cortar o hacer verduras, etc. Entonces muchas veces se están conformando con hacer un gran error en Chile, la famosa once comidas. Y que entonces llegan y se comen un sándwich con un tecito, los niños hacen lo mismo, algunos niños que están en colegios donde les dan el almuerzo, les dan un almuerzo como pensando realmente que ese almuerzo podría ser como un poquito como la comida del día, te fijas un poquito también están cambiando, pero igual falta harto. Entonces niños más, llega a comer un montón de hidratos de carbono generalmente en la noche. ¿Y qué debiese ser lo ideal? Se habla y siempre entre las dietas se dice que una alimentación liviana a la última hora, y también algunos dicen, ojalá no comer luego de tal hora, de las ocho, de las nueve, dicen. Mira, yo te diría que lo ideal, 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 es que primero que todo el desayuno debe instaurarse como una norma, para todos los niños, para todos los adultos, etc., porque cuando uno empieza no tomando desayuno empieza produciendo un desbalance hormonal total. ¿Y qué tipo de desayuno, doctora? Porque hemos visto, por ejemplo, los norteamericanos o los europeos, que toman desayunos bien grandes, muchas veces con huevo, tocino, hasta porotos de repente. Claro, tampoco es la idea, porque también después, claro, después toman un... Ellas hacen al revés, comen un sanguchito al almuerzo y a la noche se comen otra comilona, entonces ahí estamos mal. Pero, por ejemplo, yo diría un desayuno que sea lo más saludable posible para un niño, ojalá fuera un tipo de cereal integral, te fijas, con alguna leche descremada, o puede ser una leche soya, o puede ser leche de ahora, han salido leche de almendra, la leche de, dependiendo si los niños tienen intolerancia a la proteína, la leche, te fijas, y con algún cereal, que sea algo como fácil, pero un cereal de tipo integral, ojalá, usando muchas cosas como la avena cuáquer, la quinoa que tenemos tanto, la maranto. ¿Y pan no? O si no, claro, o si no puede ser, hay un pan integral, absolutamente integral, acostumbradas a hacer cosas integrales, y nosotros debiéramos comer una alimentación totalmente integral, nosotros nos fuimos hechos para comer puras cosas rutinas. Hay muchos profesores de la marraqueta que habían estado bastante contentos con algunos últimos informes que hablaban de que no era tan dañina. No, lo que pasa es que la marraqueta podrá hacer que, aquí no nos estamos basando en calorías, estamos basándonos en realmente cuál es la calidad de esas calorías. Ya, la marraqueta... Se dice que se va a arrojar por el nivel de sal, el caso de la marraqueta. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que la marraqueta es un pan 100% blanco, absorbible, estimula la insulina, igual como lo podría estimular la glucosa, cuando las tablas de índice glicémico, cómo los alimentos estimulan la insulina, que es una hormona que cuando está en exceso hace que engorden, y la mitad de los chilenos yo creo que tienen grasa abdominal, tienen resistencia a la insulina, o sea, la marraqueta es lo peor que pueden comer. Entonces, tienen que comer alimentos realmente integrales. Entonces, no estamos hablando de calorías, o sea, ¿qué pasa con esas calorías entre el cuerpo? Cuando uno come un pan realmente integral, que tiene un porcentaje fibra, que además tiene vitaminas, tiene minerales como magnesio, qué sé yo, ese pan estimula menos estas distintas hormonas que hacen que su... y se elimina más por lo mismo, porque la gente termina, no está estreñida, va más al baño, no absorbe el 100%. Entonces, aquí eso es hablar de calorías. Es como diciendo, claro, y si es por eso como hace dos galletas de agua. Esas dos galletas de agua, ya no sé, van a estimular la insulina, se absorben absolutamente, y entonces es mejor esas mismas calorías podrían gastárselas, si es por eso, en comer una manzana. Doctora, y ahora cuando uno ve toda esta proliferación de alimentos sin sal, sin azúcar, diet, light, bajos en sodio, ¿qué tan real es eso? ¿Es tan cierto? ¿Podemos confiar? Porque muchas veces son más caros y muchas personas creen que al cambiar, por ejemplo, una mantequilla baja en sal versus una normal, está, por ejemplo, teniendo una alimentación más sana, en el caso de los helados, de los dulces, de los yogures también. Mira, o sea, yo diría que yo creo que se está cayendo aquí también en una especie de moda que a todo el mundo ahora es como intolerante a la lactosa o es intolerante al gluten o es intolerante a qué sé yo. Bueno, yo creo que es muy bueno que bajen el nivel de sodio, o sea, si uno no necesita echarle sodio a nada, porque en el fondo los alimentos por sí tienen sodio. Yo creo que sacarle la grasa a los alimentos, como la leche, sacarle la grasa es bueno, porque en el fondo nos necesitamos tanta grasa saturada. Te fijas que en el fondo es lo que está produciendo todas estas enfermedades crónicas no transmisibles que se están dando en niños. Te fijas, estamos con niños con diabetes tipo 2, con colesterol alto, niños de 10 años. Te fijas, entonces estamos hablando ya no solamente de población adulta, sino que un futuro muy malo. En este caso, doctora, en el caso de los niños, ¿cuáles son las principales causas? Tiene que ver, y me imagino también, que ellos replican el modelo de lo que ven que comen los papás. O sea, si los papás son, o tienen una tendencia, o están más gorditos, comen, no sé, más dulces, más grasa, ellos replican ese modelo y se alimentan de lo mismo y es difícil cambiar ese hábito, ¿no? Claro, o sea, eso es, pero absolutamente cierto. Ahora, mira, fíjate que mirando las estadísticas, porque tú, tenemos en este momento que los niños menores de 10 años, para que tengan de 6 años, hay como un 10,3% de obesidad, de sobrepeso y obesidad, ya. Pero esto es como, es el promedio, porque, por ejemplo, tú, entre 2 y 3 años es como el 7, entre ya 3 y 4 es el 11, pero, o sea, entre el 4 y el 5 años ya es el 16. Y cuando entran a primero básico, cuando se hacen nuestros estudios de la CUNAEP, que los miden y todo, ya vamos en el 20 o 23 o 22. O sea, te ves que los niños a la medida que van avanzando le daban progreso la obesidad. Eso tiene que ver, claro, porque cuando tú estás chiquitito en la casa, bueno, que te están dando tus mamaderas, o sea, qué sé yo, como que generalmente están obligados a darle como la sopita de verduras que le mandan. Pero después ya cuando el niño ya es más autosuficiente, te fijas, ves cómo va aumentando y el niño puede elegir y sale con la mamá y entonces la mamá le compra una paquitita de papa frita o le compra, qué sé yo, una cosita envasada por el niño que quiere, y el niño empieza a elegir esto, el niño no va a ir a un supermercado a elegir una manzana. Ahora, si la mamá se diera la molestia, hay niños que ni saben cuáles son las verduras y frutas. O sea, yo entiendo a otros niños y sabes que tú, porque tú le dices, ¿te gustaría probar el apio? Es que no sé lo que es. Por ejemplo, tú has probado alguna vez, cosas insólitas, como zanahorias. Es que no, no, ¿cuáles son las zanahorias, mamá? Esas naranjitas, me hemos que comer los conejos. Ah, pero tú nunca compras de esas. Entonces, tú estás dando cuenta que a la mamá le da lata a comprar zanahorias, que le da lata a comprar verduras. Entonces, primero que debería decirle a la mamá es ir a un supermercado con un niño y hacerle una clase de que mire y toque las verduras y las frutas para que por lo menos sepa lo que es una mandarina, que sepa lo que es un kiwi, y que sepa lo que no saben. Hay niños que no saben, más que lo que es una manzana y un plátano. Doctora, usted comentaba que una de las cosas que más le ha llamado la atención respecto a los cambios de la alimentación en nuestro país tiene que ver, obviamente, con que el número de consultas de personas con obesidad infantil ha aumentado exponencialmente. Absolutamente. Después de tú, en ese artículo que tú leíste, el arte de la revista Paula, resulta que yo llevo 40 años de profesión. Entonces, yo al principio, bueno, cuando yo empecé, había desnutrición en Chile. Entonces, nosotros nos atendíamos, fuimos uno de los primeros países en erradicar la desnutrición. Y eran niños, ese era el problema, niños desnutridos. O sea, era difícil encontrar niños gordos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Y ahora, entonces tú estás abocado a eso. Han pasado todos estos años, y yo ahora, por lo que tú veo, fácil, dos niños con sobrepeso y obesidad al diario. Fácil. Entonces, desnutridos no me llega ni uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ha cambiado radicalmente. O sea, y esto va en aumento. Eso es lo peor. Doctora, yo también entiendo que trabaja en el departamento que tiene que ver con temas de reproducción humana de la Universidad Católica. Sí. ¿Lo que estamos comiendo los chilenos, lo que se está comiendo a nivel mundial, también influye, por ejemplo, en temas que tienen que ver con la fertilidad? Absolutamente. O sea, tiene mucho que ver. Porque, por ejemplo, personas que tienen ovario poliquístico, que es una de las causas, digamos, de infertilidad que es tratable, generalmente eso va asociado a resistencia a la insulina. Generalmente tienen sobrepeso y obesidad específicamente a nivel abdominal y que eso necesita un tipo de alimentación especial que tiene que ser dado por un experto universitario. Estamos hablando de nutricionistas universitarias. Te fijas que tiene una preparación clínica, cosa que realmente esa persona pueda uno tratarla. Y, de hecho, el tratamiento de la parte nutricional con ejercicio, que también tiene que ser hecho por un profesional, te fijas, estas mujeres empiezan a ovular y muchas veces se quedan embarazadas solamente por ese cambio de estilo de vida. Y a veces, incluso cuando tienen que ir a tratamientos de baja complejidad o de alta complejidad, cuando tú le haces un plan de alimentación adecuado para eso, porque regulan las hormonas a través de la alimentación, la alimentación no es puras calorías, proteínas y hidratos de carbono, es cómo funcionan las hormonas con distintos alimentos. Y tal vez ese es el principal problema, el foco, porque finalmente mucha gente asocia el comer bien, el hacer deporte, el tener una vida relativamente sana, a una cosa más bien estética, a una cosa de estar flaca, y muchas veces tiene injerencia y determina muchos otros temas. Usted lo decía, el tema de la fertilidad, hay muchos cánceres también que tienen que ver, o hay estudios que comprueban directamente que lo que uno come tiene relación. Lógico, eso es absolutamente cierto, y la obesidad tiene mucha relación con cáncer, con ciertos cánceres, como cáncer de mama, cáncer de colon, te fijas, entonces, ¿por qué? Porque la grasa, específicamente la grasa abdominal, es altamente inflamatoria. Todas las enfermedades degenerativas son inflamatorias. Entonces, si tú estás absolutamente siempre inflamado porque tienes grasa, estás inflamado, o sea, no es solamente una cosa estética. Entonces, tú al bajar esa grasa, tú disminuís el nivel de inflamación, y ahí es donde uno tiene que saber usar los tipos de ácidos grasos que se usan. Nosotros usamos demasiados aceites, omega-6, que se llaman como esos aceites, que aunque sean 100% vegetales, son altamente inflamatorios. Entonces, hay que usar aceites que ojalá no sean tan inflamatorios como el aceite de oliva, el aceite de palta, usar omega-3, los pescados, etc. Entonces, eso va produciendo que la inflamación vaya disminuyendo. Al parecer, todos conocemos un poco cuáles son las reglas o esas modificaciones que tenemos que hacer. No es que a poco tiempo, pero yo sé que también usted tiene un tema que le preocupa, que tiene que ver con esta exclusividad en las carreras universitarias de la salud. ¿Cuál es su opinión respecto a este proyecto que se va a discutir prontamente? Bueno, el miércoles yo apelo a los senadores que están en la comisión. Yo considero que, primero que todo, aquí los que dieran de decidir si una carrera es universitaria o no, debieran ser los académicos, los rectores de universidades, y no un grupo de senadores, especialmente si los senadores no son médicos ni en las carreras de la salud. Yo apelo a todos estos de la comisión, que son Alamán, Jaime Quintana, Fulvio Rossi, que está a favor nuestro, ¿por qué? Porque es médico. Está Ena von Baer, está un senador, Vives, y Ignacio Walker, que de la idea de eso solamente uno es médico, yo apelo que lo que ellos van a decidir ahora, de la exclusividad universitaria, todas las carreras de la salud deben ser universitarias, todos tenemos la misma preparación, las enfermeras, las matronas, las nutricionistas, los fonaudiólogos, todos estudiamos cinco años en la Facultad de Medicina, hay que ser licenciados. Esto mismo que yo hablé ahora lo tiene que hacer una persona preparada que sabe medicina. Entonces, si ellos sacan esto, se reciben mil nutricionistas al año versus 70 en institutos. Por lo tanto, ¿a quién vamos a beneficiar? A mil, que hay montones de nutricionistas y de las carreras de la salud universitaria cesantes. Vamos a seguir sacando profesionales de institutos cesantes, que son 70 al año versus mil, estamos hablando solamente de nutricionistas. Entonces, yo apelo a ellos, que en esta comisión, si ellos votan, ellos nos desfavorecen a nosotros, estarían arruinando la salud de los chilenos de aquí al resto de la eternidad. Lo cual, yo creo que ahí, Michelle Bachelet, tienes que hacer un veto de esto, porque tú eres médico y tú sabes. Entonces, todos los médicos están a favor de nosotros, los presidentes de los colegios médicos, las sociedades, todas las sociedades científicas, todos los gremios de la salud. O sea, se van a echar encima a toda la gente de la salud que sabe. A mí no me gustaría, como nutricionista solamente para terminar, tener que elegir que por qué las carreras como leyes no se dan en un instituto y yo sería la elegir. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué ingeniería comercial o ingeniería civil industrial no se hace en un instituto? Ustedes que son ingenieros que están en la comisión, bueno, hay que usar el criterio. Nosotros siempre hemos sido universitarias, más de 45, 50 años hemos sido universitarias. Vamos a revertir eso por una cosa de lucro, porque es absolutamente lucro. Perfecto, doctora Dan Cooper, muchas gracias por estar junto a nosotros y también plantear un tema que obviamente genera debate, sobre todo cuando estamos hablando tanto de educación en nuestro país. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Gracias a ti y gracias por esta oportunidad. Vamos al corte y ya volvemos. Ya.